Atención colombianos y por favor no se pierdan este nuevo escándalo de corrupción en el gobierno del cambio, en el gobierno del señor Gustavo Petro, en el gobierno de los nadies, en el gobierno de la Colombia profunda. Comencemos con esta joyita de Susana Gómez, mejor conocida como Susana Boreal, quien confesó abiertamente, consume marihuana todos los días, genera esto por supuesto muchas dudas porque quiere decir que va a legislar claramente en un estado en el cual sus sentidos no están en plenas capacidades y que además pretende que esto sea algo que le aplaudan. Por supuesto, consumir drogas es algo que ella puede realizar perfectamente en su fuero privado, pero es algo muy distinto pretender promover este consumo entre los jóvenes o pretender que se alabe este tipo de conducta que claramente disminuye física y mentalmente a aquellos que lo consumen. Escuchemos. Derecho al disfrute. Yo soy consumidora también de marihuana bastante regular, de hecho todos los días. Me encanta. Hay que decirlo, ustedes ya lo saben, esta mujer no está preparada para el cargo, al parecer estudió algo sobre orquesta, esta mujer no tiene ningún título ni en derecho, ni en ciencia política, ni en economía, ni en historia. Está allí porque salió a manifestarse y se puso a cantar en contra de Iván Duque y por las horrendas listas cerradas. Colombianos, no apoyemos las listas cerradas porque nos llenamos de Susanas Boreales. ¿Cree que está en el colegio, no? Todavía. No me da, pues no me da miedo decirlo, no me da cosa decirlo como realmente. Yo creo que hay que, pues como la transformación cultural que necesitamos en este país es que vean que la transformación cultural que necesitamos en este país es que vean como algo normal consumir marihuana y, bueno, que todos los niños y los jóvenes puedan acceder fácilmente en una esquina a consumir marihuana y, por supuesto, esto abriendo la puerta a otro tipo de sustancias. ¿Por qué quiere el gobierno Petro personas drogadas y alienadas? Sencillito. O sea, la marihuana no tiene absolutamente nada que ver con cómo seamos como personas. Por otro lado, y ya vamos al escándalo de corrupción de esta mujer, de esta chica, pues acá los vemos también envalentonados. Están envalentonados en el peor gobierno de la historia de Colombia y el más corrupto de todos, el gobierno de Petro. Los marihuaneros somos los que vamos a hacer las leyes en este país. ¿Les gustan o no los gremios? ¿Les gustan o no las comunidades indígenas? Somos nosotros, los de la calle, los que vamos a hacer las leyes. Y por eso, muchas gracias por esta oportunidad. Los marihuaneros somos los que vamos a hacer las leyes en este país. ¿Les gustan o no los gremios? ¿Cómo va a terminar el país si precisamente son los marihuaneros, los zampones y los corruptos los que están haciendo las leyes en Colombia? Señores, denuncia del abogado Daniel Briseño se destapa olla horrenda de nepotismo y corrupción de esta chica, Susana Boreal. Esta chica, que es congresista, tiene en su UTL, Unidad de Trabajo Legislativo, a su novio, al cual además le puso el cargo de no asistente 1, no asistente 2, no asistente 3, de asesor 1. Y el noviecito está ganándose 10 millones de pesos. ¿Tiene algún título profesional el noviecito? Ninguno. Ningún título profesional, apenas si acaso 5 semestres, presuntamente, de ciencia política y una falsa recomendación de Gustavo Bolívar. Pues vamos la denuncia más en detalle, porque esto se va a ir poniendo peor y peor. Cristian David Guzmán, novio de Susana Boreal, está como asesor en su UTL con solo la acreditación de 5 semestres de ciencia política y 3 años de experiencia laboral que firmó Gustavo Bolívar, una certificación irregular. Acá lo pueden observar en pantalla, Cristian David Guzmán Romero, asesor 1, 9 millones 300 mil pesos, ¿no? Y también imagínense la prima que le llega a este señor, trabajan apenas como 6 meses al año, 7 meses al año. Corrupción pura y dura, señores. Pero sigamos viendo. Este señor Cristian David Guzmán es la persona que más gana en la UTL de Susana Boreal. Para el que no lo sepa, todos los congresistas disponen de 50 salarios mínimos legales mensuales vigentes para disponer entre máximo 10 empleados en sus unidades de trabajo legislativo. Se supone que estas unidades de trabajo legislativo son de personas que lo van a apoyar a usted en esa labor y usted allí debe tener personas con doctorado, con maestría, mínimo profesionales que le van a brindar a usted el suplemento y el material para que usted dé los grandes debates de país. Usted necesita en su UTL un gran economista, un gran historiador, un par de abogados, el periodista, el de medios, el de la agenda. Pero ella metió pues al noviecito y le puso 10 millones de pesos. El que menos estudió tiene en esa UTL. Pues la hoja de vida de función pública reportó que este joven no tiene ningún tipo de experiencia laboral. No tiene experiencia laboral, pero como todos son corruptos y ampones, pues por ahí el señor narco novelero le firmó que teníais que tres años de experiencia trabajando con él. Casualmente, cuando va y se revisa, realmente este tipo no contribuyó en salud y pensión durante este tiempo. Es más, apenas lo comenzó a hacer ahora. Así que realmente nunca trabajó durante esos tres años como asesor político del señor Gustavo Bolívar. Una certificación bastante extraña, espuria. Este tipo apenas acaba de comenzar a cotizar pues porque ahora está trabajando ganándose 10 millones de pesos, pero antes no. ¿Y qué es lo peor de todo esto? Que durante esta denuncia todavía no se sabía que el joven Cristian es la pareja de la congresista Susana Boreal. Cada una imagen que ha generado bastante polémica en redes sociales, inconformidades, cosor, porque además a su hogar llegan más de 40 millones de pesos mensuales. Pues por acá vemos cervezas, vino, comida tirada en el suelo, etcétera. Y pues abiertamente ya ha confesado, consumir marihuana todos, absolutamente todos los días, legisla, trabada. Este es el ejemplo para muchos jóvenes en Colombia. Sí, lamentablemente es el ejemplo para muchos jóvenes en Colombia o el mal ejemplo. ¿Y cómo llegamos a esta información? Pues es que un amigo de Susana Boreal, Juan José Yela, que ven acá en pantalla en la foto, este joven trabajó en la campaña del pacto histórico apoyando a Susana Boreal y a él le prometieron trabajo en la UTL, le prometieron salarios, le prometieron ayudas, pero el señor solo recibió desprecio, maltratos, humillaciones y al final no le dieron ningún trabajo. Y este señor pues ha salido a denunciar precisamente un poco de la podredumbre que hay en el pacto histórico y que vemos alrededor de Susana Boreal. Este joven, que acá lo pueden observar, apoyó la campaña, trabajó gratis, dejó de estudiar en la universidad, le pagaban 100 mil pesos mensuales para ayudarle a Susana Boreal, le prometieron que luego le iban a pagar 2, 3 millones, pero finalmente esa plata tampoco llegó, este joven dejó de trabajar, dejó de estudiar y al final lo trataron mal y lo echaron y nunca lo metieron en la UTL, así que nunca pudo probar las mieles del tan anhelado cambio donde estos simplemente llegaron al poder a realizar cosas todavía peores de las que se habían visto en la historia de Colombia. Lo amenazaban de muerte a este joven, lo vigilaban 24-7, no podía publicar nada, humillaciones, le decían que no servía para nada, etcétera, pero bueno, el joven se endeudó, la luchó, le habían prometido que le iban a meter en la UTL y al final, lo dice él, todos fuimos herramientas desechables. Hay que decirlo también, una práctica común de muchos de estos congresistas, no son tan descarados como Susana Boreal, no ponen al esposo, no ponen a la esposa, ponen al hermano de la esposa, a la hermana del esposo, al tío, al primo, pero obviamente de la pareja, no pueden ser los propios y así luego llegan y reparten esa platica, pues Susana Boreal no tiene ningún tipo de vergüenza y directamente le ha dado el puesto a su noviecito. Dice el joven, maldigo la mala fe de la representante y de Cristian, el cómo me maltrataron y agregaron a mi vida no más que decenas de nuevos problemas, problemas que destrozaron mi salud mental, maldigo el nepotismo, o sea, meter a la familia, al marido, hace que le paguen a alguien por ser o haber sido pareja más que por méritos. El ansiado cambio del petrismo. Lamentable la situación de una Colombia cada día más presa de la corrupción. Pues qué bonitos, se veían esos nadies en aquella foto, qué lamentable la corrupción que estamos viendo rampante en el país, qué lamentable esta farsa de gobierno que se vendió como el cambio, se vendió como algo distinto y engañaron a millones de jóvenes, así como este joven que fue engañado por Susana Boreal, miles, cientos de miles, millones de jóvenes se dejaron embaucar por el pacto histórico, por Gustavo Petro, pero por suerte muchos y muchos más están despertando y cada día son más los arrepentidos de haber apoyado a Ampones. Lo dije en un video anterior, si votas por un ex convicto y si votas por un ex guerrillero, ¿qué puede esperar? Que sea un buen resultado algo como eso. Gracias a todos, difundan este video en todas las redes sociales, grupos de Facebook, Telegram, WhatsApp, suscríbanse al canal y recuerden que pueden apoyar esta labor por acá arriba, es muy sencillo o por acá abajo, así que denle una mirada. Gracias a todos.